Vamos Colombia Vamos Colombia Oye Colombia Siempre adelante que vas Con unas ferias que llama A los rumberos pa' enamorar Tienes dulzura Que el valle de Cauca te da Y el que viaja a Barranquilla Después no quiere ya regresar Tienes la bella caleña Una dulzura pa' enamorar Y si vas a Cartagena O a Bogotá Siempre será igual Por eso vengo mi hermano Con la cadencia pa' Medellín Prepárense compañero Que la rumbita va a comenzar Oye mi ritmo hermano A los rumberos Oye mi ritmo hermano A los rumberos Oye mi ritmo hermano Pa' los rumberos Siéntate aquí pa' que veas A la orquesta de Nelson Toca Que el ritmo hermano Pa' los rumberos Viene el timbal con la tumbadora Y los cueros caballero Vamos todos a descargar De mi ritmo hermano Pa' los rumberos Si tú quieres timbalero Ve conmigo a descargar Para que goces De mi ritmo hermano Pa' los rumberos Pa' los rumberos Pa' los rumberos Pa' los rumberos Oye mi ritmo hermano Pa' los rumberos 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 De más arriba y más abajo Verás oblar los cueros Oye mi ritmo hermano Pa' los rumberos La rumba se va acabando La rumba está terminando mamá Oye mi ritmo hermano Pa' los rumberos Pa' los rumberos Hola Pa' los rumberos Pa' los rumberos La rumba está terminando mamá La rumba está terminando mamá